Hola, buenas tardes. Yo soy Rosa García y soy presidenta de Trevolmente, una asociación de personas con diagnóstico psiquiátrico y nos basamos en el apoyo mutuo entre iguales. Bueno, yo mi historia empieza un día que con 18 años estoy en la calle, estoy paseando por Barcelona y de repente empiezo a encontrarme mal, 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 mal. Tengo incluso la sensación de que me voy a desmayar en cualquier momento, llego a mi casa, me tiene que acompañar una amiga hasta mi casa, entro en mi casa y tardo un año en poder volver a salir de ella porque me encontraba tan mal, tan mareada, le pillé tanto miedo a salir a la calle que me quedo un año encerrada. Es más, yo estaba a lo mejor en el comedor de mi casa y acercarme a la puerta de salida, me podía llevar horas el intentarlo y el conseguirlo. Yo, con 18 años, me pasé, bueno, me pasaba horas, horas y más horas sentada en mi cama mirando al vacío con una mezcla de cansancio, de soledad, de miedo, de malestar, de aburrimiento, de impotencia que me consumía por dentro. Tardo un año en conseguir, y digo conseguir entre comillas, volver a salir a la calle o empezar a salir, empezar a ir a comprar cosas tan simples como ir a la tienda a comprar una barra de pan, para mí era como, no sé, una expedición por la selva amazónica porque pasaba mucho miedo, lo pasaba tan mal y me costaba muchísimo y poco a poco voy consiguiendo salir, voy consiguiendo, pues bueno, incluso consigo apuntarme en una escuela de adultos con el tiempo. Lo que pasa es que, a pesar de todo, yo me seguía encontrando tan mal, con tal impotencia, que además yo en ese camino lo había perdido todo, o sea, había perdido amistades, había perdido relaciones, también sentía que había perdido el tren de mi vida porque mientras que mis amigos y amigas, ellos pues habían seguido estudiando, habían acabado sus estudios, estaban empezando sus primeros trabajos, sus primeras relaciones estables, sus primeros proyectos de vida, más allá de lo que significa tener 18 años, pues bueno, ellos estaban ahí y yo me había quedado parada, clavada en aquel momento con 18 años, ¿no? Bueno, pues entonces es cuando con 23 años yo decido, bueno, no decido yo, sino que mi dolor es el que decide por mí, decido, bueno, creo que decido e intento suicidarme con 23 años, porque digamos que yo ya no podía más con toda aquella situación que yo iba arrastrando. Debo decir que en todo ese tiempo que yo estuve encerrada en mi casa, empieza a aparecer, digamos, una alucinación, como una acompañante y demás, y una de las cosas que me dices, nunca hables de mí. Y la verdad es que yo le hago caso, porque claro, yo después de mi primer intento de suicidio, tuve la suerte de que a mí me ingresan en un hospital psiquiátrico. Y digo tuve la suerte porque cuando yo empiezo a ponerme mal, con 18 años, es en el año 85 del siglo pasado, en aquellos momentos salud mental brillaba por su ausencia y que un adolescente con 18 años que se quedara un año entero encerrado en su casa, digamos que no le llamaba la atención a nadie, ni nadie se preocupó, ¿no? Entonces, yo en el año 90 tengo mi primer ingreso en Torribera, en el hospital psiquiátrico de Torribera. Debo decir que me trataron muy bien, me ayudaron mucho, la medicación me funcionó, pero ¿cuál es el problema? El problema es que yo venía de años atrás donde yo estaba muy desgastada, estaba roída por dentro, estaba destruida totalmente y yo estaba en un bucle. en un bucle de no puedo más, no lo aguanto más, no quiero vivir porque no quiero vivir, es que la vida no me gusta. Entonces, muchas veces cuesta de hacerles entender a los profesionales de que pueden hacer muy bien su trabajo, pero que si tú estás mal, que si estás desgastada, tú estás en un bucle. Y yo estuve en ese bucle cerca de cuatro años. Y durante esos cuatro años yo entré y salí una y otra vez del hospital psiquiátrico. Yo entraba unas tres veces por año, todas ellas por intento de suicidio. Ya digo que yo creo que en aquellos momentos me trataron bien, el sistema funcionó, pero es que yo estaba muy mal. Estaba tan mal que estaba ahí atrapada en ese bucle y no pude salir. Bueno, yo estoy diagnosticada de depresión, ahora porque se ha hablado un poco del diagnóstico y tal, pero básicamente por eso. Uy, que apareces, Carlos. Entonces, bueno, lo pongo porque muchas veces, se lo comento porque muchas veces se te atrapa a uno por lo que uno cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejo ahí. Bueno, ¿qué rompe ese bucle de entradas y salidas del hospital psiquiátrico? Pues que me sale un trabajo en un bar cercano a mi casa y es un trabajo que dura un año. ¿Qué pasa? Que si este trabajo hubiera durado uno o dos meses, yo hubiera seguido todavía en ese bucle de intentos de suicidio y de entradas y salidas del psiquiátrico, pero el año rompe el bucle. Además, gracias a trabajar en un bar, pues bueno, pude ejercitar las habilidades sociales que se me habían quedado como muy perdidas en ese camino, ¿no? Y bueno, yo es ahí en ese bar, me cuesta mucho. Los primeros meses fueron muy duros porque no es fácil mover un cuerpo que está parado. De hecho, yo empiezo a trabajar en el bar que llevaba, mi último ingreso había sido dos meses atrás. Entonces, yo llego de un momento en que llevo años parada, quieta. Entonces, volver a mover ese cuerpo, los primeros meses fueron muy duros, pero también ahí fue mi empecinamiento en seguir porque yo tenía muy claro de que yo no iba a trabajar, yo iba a hacer terapia. Y fue ese trabajo en ese bar lo que hizo cortar ese bucle en el cual estaba yo. Un minuto. Bueno, ¿qué decir en un minuto? Pues bueno, que a partir de ahí me saqué el carnet de conducir, empecé a trabajar en fábricas, digamos que me abrió nuevas expectativas de futuro que hasta ese momento yo no había tenido. Y a partir de ahí, pues bueno, también formo una familia. Con lo cual, también digamos que en esa recuperación también entra la formación de una familia. Yo no dije nada. Yo tengo la suerte de que mi historial psiquiátrico, mi historial clínico sigue en el psiquiátrico y sigue en papel. Esa ha sido para mí una gran suerte porque yo he podido empezar de cero. Cosa que mucha gente no puede hacer porque el historial clínico se queda ahí y te quedas marcado para siempre. En cambio, yo he tenido esa posibilidad y ese privilegio de poder empezar de cero, de poder haber sido madre y ser madre sin ninguna etiqueta, haberme librado de ellas. Porque a veces te dicen, lo puedes contar, no lo puedes contar. Pero muchas veces, cuando se sabe que tienes un diagnóstico psiquiátrico, te conviertes en una diana andante. Y para mí era importante evitar eso. Convertirme en una diana andante. Y yo me he hecho visible, he dado el paso adelante en el activismo cuando ha llegado el momento en que yo ya me he sentido preparada para poder hacerlo. Y ha sido decisión mía, no decisión de nadie más. Entonces, para mí, eso ha sido muy importante. Y bueno, estoy abierta a todas las preguntas.